Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor Calero, a mi lado, recuerdan esta voz, es el ex ministro Pastor, Wilson Pastor. Mire cómo resaltaba Doctor Calero en nuestros micrófonos aquí en la cadena Democracia, la inversión petrolera que durante muchos años, él decía se iba a realizar en nuestro país y que bordearían más o menos los 10 mil millones de dólares. A nosotros nos parecía una cifra realmente increíble, lo ubicábamos a Pastor como un, de comienzo como un charloncito, pero él sabía en qué terreno fértil estaba pisando y entonces él tenía ya más o menos en su imaginario diseñado el boom que se iba a producir con las empresas internacionales, por lo que él iba a patrocinar como entrega de áreas muy significativas. Usted, y para que le escuche la población ecuatoriana y el ex vicepresidente de la República, Doctor Calero, ¿cómo recuerda usted a Wilson Pastor? Bien, Gonzalo, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes, de igual manera un saludo muy afectuoso y respetuoso para el abogado Roldós y una gran satisfacción compartir con Jorge Rodríguez, a quien expreso con toda sinceridad, con toda honestidad, mi respeto y agradecimiento como ciudadano por la labor que están desempeñando, es una… Nos pudo convocar, sí, es una labor cívica y valiente la que están desempeñando por la comisión y cuentan con nuestro respaldo permanentemente. Mire, lo señalado por el ex ministro Pastor se enmarca en algo que hemos señalado en algunas oportunidades, que en la década, yo digo de la regalada gana, para otros es la década ganada, en esa década el sector petrolero público, Petro Amazonas, Petro Ecuador tuvieron presupuestos en el orden de los 35 mil millones de dólares, 35 mil millones de dólares, obviamente sumando inversiones más gastos operacionales. Y entonces los 10 mil millones a los que, hacía alusión el señor Pastor, se inscribe dentro de eso, yo digo es mucho más. De tal manera que, y desde hace años, y quizás en solitario, aquí decíamos que antes que una auditoría a la deuda externa, debía hacerse una auditoría a los contratos petroleros. Las condiciones en las que se dieron los procesos de renegociación de nuevos contratos, etcétera, no eran obviamente las óptimas ni las más convenientes para el interés nacional, desde mi punto de vista. ¿Qué se advertía desde ese tiempo? Definitivamente, y mire usted cómo a la postre se va dando un proceso de desinversión en el sector público, porque si bien con mucha pompa se dice que se iban a invertir como 10 mil millones, de los cuales el 80% correspondía a inversión pública y el 20% inversión privada, resulta que a la vuelta de la esquina, en contra de todo lo que dispone la Constitución, la participación del sector privado en el área petrolera es diametralmente opuesta. Es decir, en este momento, la participación del sector público, específicamente Petro Amazonas, así se mantenga el membrete de que es una empresa operadora, sin embargo, son las empresas privadas las que están operando o compartiendo la operación de manera sustantiva en los campos, en la mayoría de campos en la región amazónica y en todo el país. Entonces, definitivamente, aún en tiempos de bonanza, ya dejó de invertirse. Pero entonces, la gran pregunta es, si yo invertí como 15 mil millones de dólares en desarrollar campos, en fortalecer campos petroleros, cómo es que al día siguiente de la noche a la mañana entregué estos campos a las empresas privadas, en qué condiciones y para que hagan qué tipo de inversiones y para que obtengan qué tipo de rendimientos las empresas privadas. Yo sé que las empresas privadas existen aquí en la China y en la Cochinchina para obtener lucro, para obtener beneficios, porque si no, no tiene sentido una empresa privada que no persiga eso. La cuestión es que tiene que darse en términos de racionalidad y de respeto a la institucionalidad y parte de la institucionalidad, parte de la normativa establece, por ejemplo, el artículo 408 de la Constitución, que los beneficios de las compañías privadas no deben ser superiores o al revés, que los beneficios deben repartirse por lo menos por igual para el Estado y para las empresas privadas. Y eso no se ha visto en la famosa renegociación de contratos petroleros. Permítame, los beneficiarios de esas comisiones o altos precios, pero es que no aparecen los chinos, por ejemplo. ¿Quién tiene documentación de los chinos? Tal vez está en Miami la documentación, o tal vez se quemó, qué sé yo. ¿Y cuántas cosas estarían comprometidos gente de la Plaza de la Independencia que optaron, recuerden ustedes, por amanecerse allí toda una noche cuando se produjo la ruptura de ese papel, el incidente ahí con esa señora que venía en otros planes a ejercitar y a ubicarse como verdadera o reemplazo del señor Contralor Poli, se quedó ahí un joven, largo, trecho, no me dejan mentir en Contraloría, ahí hay buenos informantes. Y entonces los informantes dicen aquí quedaron a quemar cosas. Esto le interesa a la Comisión Anticorrupción esclarecer o pedir por lo menos que el actual subrogante nos anuncie algo sobre el destino de esos papeles. Y si no será lo que ayer denunció, si no será aquello, parte de un documento que lo tenían guardadito para complementar, digamos la denuncia, ya no puedo hacer más esfuerzo periodístico porque me convierto en relator de esta fea novela, tenga la bondad, no en relator sino en relator. En primer término, yo primero no soy abogado, sin embargo me gustan las leyes y como me gustan las leyes también tengo la obligación de conocer varios procesos que tienen que seguir para efectos de hacer bien hechas las cosas en la Comisión. Y por este efecto, anoche justamente conversaba con mi hijo, le preguntaba justamente… Él es un distinguidísimo abogado, perdónenme, felicito. Muchas gracias. Y le decía yo, si es que le escuchó al fiscal hablar justamente lo que acaba usted de reproducir aquí en la radio. Y él me decía, sí, pero ahí está la trampa, la trampa está en que en este proceso de investigación se demoran demasiado tiempo hasta que se vayan. Él puede inmediatamente dictaminar la instrucción fiscal. Determinada la instrucción fiscal tiene que decir, usted, usted, usted no puede salir del país, usted tiene estas medidas cautelares. Y eso es lo que no hace. Que no hay ese señalamiento, dice, que la franquicia vino sin esa posibilidad anterior. No, 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 hoy día existe esa discusión. No hay medidas cautelares mientras no haya una… Pero dicte la instrucción fiscal, pues. O sea, tiene que pasar a la siguiente fase. O sea, ya déjese de seguir manipulando las disposiciones de tipo legal que fueron acomodando durante 10 años. Porque esto es, y no es solamente 10 años, son 20, 30 años que los corruptos fueron modificando leyes para efectos de cubrirse, justamente la retirada. Pero en este gobierno anterior se vio con mayor fuerza cómo fueron manipulando de manera adecuada a través de un instrumento, porque aquí había una persona que lo hacía con bastante inteligencia. Ese señor que era secretario jurídico de la Presidencia de la República se constituyó una fuente de derecho. Los abogados dicen fuente del derecho, la costumbre, las leyes y la doctrina. Y sin embargo, él se constituyó en cuarta fuente de derecho, porque mediante memorándum hacía modificaciones sustanciales a lo que decían las leyes. Y bajo esa fórmula, lo que hizo el país es vivir una época en donde se rompieron todos los instrumentos para hacer el seguimiento de la contratación. Entonces, el fiscal general del Estado, repito, tiene la obligación de pasar a la instrucción fiscal. No les deje que se vayan, porque ahora le vamos a apuntar al fiscal. Si es que salen estos señores, o son 18 personas vinculadas al caso de esta Contraloría, pues tenemos obligatoriamente que apuntar al fiscal. Yo no me puedo parar en el avión, no se ha de decir. No pude pararme en el avión a evitar que se vayan. Le cuento adicionalmente. Cuando yo estuve en la Comisión Anticorrupción anterior, sabíamos que iban a salir los diseías. Y nos hicimos un pedido a la Fiscalía para que, a pesar de que solamente estaban en proceso en ese entonces, era la indagación fiscal. Hoy es investigación fiscal. Cambiaron el nombre en el nuevo COIP. Entonces, cuando le pedimos a la fiscal es que tome medidas cautelares para que efectos de que no salgan. La fiscal determinó un equipo de policía para efectos de que vigilen, que los diseías no se vayan. Eso sucedió. ¿Por qué no pueden hacer hoy lo mismo? En definitiva, entonces, que no nos vengan a decir que somos una gran cantidad de ignorantes en la parte legal. Entonces, el fiscal tiene responsabilidad de pasar a la siguiente etapa y tomar medidas cautelares para efectos de que GLAS y toda su pandilla alrededor no salga del país. Solicitar las medidas cautelares. Yo creo que hay algunos cabos sueltos para concretar. ¿Qué mejor? El asunto de Zingue. Hay algunos cabos sueltos que en el informe que lo he leído rápidamente de la Contraloría no se hace mención. El uno es el tema de que en el contrato del 2008, celebrado entre Petroproducción y la compañía, un consorcio, definitivamente ese contrato estuvo por declararse la caducidad. De alguna información que se disponía, debió haberse declarado la caducidad porque el consorcio no cumplió con sus obligaciones de inversiones. Pero más sucede que al producirse la reforma, la vigencia de la ley reformatoria a la ley de hidrocarburos que permitía este pernicioso contrato con tarifa fija, entonces entra bajo ese esquema y en vez de declararse la caducidad de ese contrato, ¿no es cierto?, entran a negociar el traspaso a la nueva modalidad contractual. Pero como no se ponen de acuerdo, entre comillas, el gobierno, la Secretaría de Hidrocarburos declara la terminación unilateral de ese contrato, entran a liquidar y me parece que inclusive les dan una indemnización. Un contrato que teóricamente debe haberse declarado la caducidad, termina pagándosele una indemnización. ¿Cómo justifican esa indemnización? Eso es uno de los cabos sueltos que tendría, porque la ley disponía eso, ¿no es cierto?, que cuando no se llegue a un acuerdo en la renegociación de los contratos tenía que hacerse una liquidación de todo lo que el Estado, entre comillas, le estaría debiendo a la contratista. Es el primer asunto. Entonces, el segundo asunto es relacionado con la tarifa, porque se asume que si no llegaron a un acuerdo para ese campo, y ahí estaba la misma compañía que luego aparece, primero aparece como campo marginal en el contrato de 2008, luego aparece renegociando eso y no llegaron a la renegociación, y luego entra una nueva licitación en la que le adjudican a un consorcio, donde entran ya estos cataríes, estos árabes, conjuntamente con Digoil. Entonces, la pregunta es, ¿en qué términos no se pusieron de acuerdo para pasar de la una modalidad a la otra? ¿Qué debe haber sido la tarifa? ¿Cuánto era lo que estaban negociando esa tarifa y no se pusieron de acuerdo? Versus la tarifa que aprobaron luego de 33 dólares, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles eran los compromisos iniciales de inversión que la compañía no se puso de acuerdo con el Estado? Es decir, existe una serie de elementos… ¿Y la diferencia dónde fue? Obviamente, a la contratista, es decir, ¿cuánto era lo que estuvieron negociando inicialmente y no se pusieron de acuerdo? ¿Y cuánto finalmente bajó otro esquema, bajó otra licitación, con la misma empresa? Ahí, ¿cuál es el vinguísimo? Sí, el que descubre un formato que les permita compartir, digamos. Bien, pero este es un patrón general que debería observar, y Gonzalo, permítame refrescar también la memoria de todos los ecuatorianos, en el sentido de que esta famosa renegociación de contratos y esta modalidad, que yo les llamé perniciosa siempre, porque asumió el riesgo del precio del crudo para el Estado, por un lado. Por otro lado, garantizó a la compañía una rentabilidad fija y finalmente asumió, inclusive pasivos de las compañías, el momento en que dentro de la tarifa se incluye la amortización de las inversiones anteriores. ¿Sí? Porque había empresas que dijeron, yo tengo invertido 500 millones y no he amortizado todavía 300, entonces esos 300 pasaron a ser considerados dentro del monto a amortizar, no sólo las inversiones futuras, sino también las anteriores, que esas anteriores contablemente, ¿no es cierto?, eran simplemente un registro para efectos impositivos contables de la compañía. Pero bien, entonces, la comparación fundamental que tenía que hacerse era respecto de la realidad jurídica que normaba los contratos en ese momento. ¿Y cuál era? Contratos de participación, que si bien estaban entre el 20 y 25 por ciento de la participación del Estado, no hay que desconocer que se dio la Ley 42-2006, mediante la cual el Estado tenía derecho a por lo menos el 50 por ciento de los excedentes del precio internacional del petróleo y que el señor Correa en octubre de 2007 elevó al 99 por ciento. Entonces, los contratos de participación eran el Estado, el 20 o 25 por ciento de la producción, más el 99 por ciento de los excedentes petroleros, de tal manera que si el precio estaba, por decir, a 80 dólares, el precio del crudo, 80 dólares, la base con la que negociaron fue de 20 dólares, había un excedente de 60 dólares, de 60 dólares. De esos 60 dólares, por lo menos 59 le correspondían al Estado ecuatoriano, más el 20 o 25 por ciento del porcentaje de participación. Esa es la realidad sobre la cual debían hacerse la comparación de que si la nueva modalidad significaba o no significaba ventajas para el Estado ecuatoriano. Y dudo mucho porque existen en las actas de negociación, existen informes en el sentido de que ninguna corrida financiera, ninguna corrida económica de los nuevos contratos podía superar el esquema vigente a la fecha. Es decir, la participación del Estado, ínfima, lo que ustedes quieran, 20, 25 por ciento, pero más el 99 por ciento de los excedentes de los precios internacionales del petróleo, que mediante decreto ejecutivo, el presidente de ese entonces, Rafael Correa, impuso como norma vigente. Y esa norma nunca fue derogada. Mientras se renegociaron los contratos, era una norma vigente. Entonces, ese es un tema de fondo que a propósito de este contrato, de este campo pequeño, no es cierto, debería llevarnos a plantear ya una verdadera, este rato, auditoría a ese proceso de contratación. Yo tengo una pregunta para el doctor Calero en este caso. La imputación de una… tienen que iniciar una acción penal en contra de esos funcionarios. Ahí está, pero también debería estar el presidente de la República. Debería estar Correa. ¿Por qué dice ya? ¿Por qué dice? Porque es obvio. De igual manera, hemos señalado, varias veces hemos señalado, a veces creo que no nos expresamos con la suficiente claridad. O lo hizo muy bien el actor. Cuando hablamos de responsabilidades políticas y no solamente de responsabilidades políticas, mire usted, Gonzalo, hemos dicho n cantidad de veces que el manejo de los ingresos petroleros está previsto en la Constitución y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas. ¿Cómo responsabilidad? Solo para ponerse un ejemplo y responder tu pregunta. ¿Cómo responsabilidad de quién? Entonces, vamos, primero es obligación de todos los funcionarios públicos cumplir estrictamente lo que dispone la Constitución y la ley. Si la Constitución y la ley disponen que los ingresos petroleros van a las empresas petroleras y solo los excedentes al presupuesto del Estado, solo los excedentes, ¿cómo es que los ingresos por preventas petroleras, por ejemplo, fueron directamente al presupuesto general del Estado? Caramba, señor, eso está inscrito dentro de las modalidades de peculado que significa disposición arbitraria de fondos. Disposición arbitraria de fondos. ¿Y quiénes son los responsables de haber diseñado ese sistema de manejo de finanzas públicas? Yo creo que comienza por el señor Correa. Con eso está dicho. Sí, pero aparte de eso, recordemos de que se imputa esta responsabilidad. Yo me despido de haber dicho en este momento el señor Presidente de la República, porque ahí está la cosa. Él dispuso esas distorsiones respecto del destino de la plata. Pero aparte de eso, ¿quién era Glass? Glass era el representante del presidente. Ah, del delegado del presidente. Del delegado del presidente. Ah, pues delegas funciones y no responsabilidades. Pero le mandaba por el lodo al otro y él salía acampante solamente a la sabatina. Y entonces ahí criticaba y amenazaba y todo lo demás. Pero el asunto era de un dueto. La responsabilidad que en este momento deben establecer las correspondientes autoridades. Sí hay responsabilidad del presidente de la República, no del presidente Correa y del vicepresidente de la República. Incluso, esa es la parte labrada, para la Comisión y para la ciudadanía. En el primer cuatreño, donde el actual presidente, ahí todavía estos negocios no acontecían. Cuando el presidente actual era vicepresidente de la República, le pregunto al doctor Caldero que lleva bien el seguimiento, digamos, de la industria. Sí, mire, constitucionalmente el vicepresidente cumple las funciones que le asigna el presidente de la República y en ese tiempo tenía la parte social. Nada más que eso. O sea, no creo que haya que buscar esquís para meterle a don Lenín Moreno en el asunto. No, 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 sino que le pueden estar metiendo ellos. Usted también, ya le dice, ya le dice, Glass, pues, usted también fue parte, pues, usted sabía las cifras. Sí, sí, pero según la Constitución el responsable de la función ejecutiva es el presidente de la República, quien envía la proforma presupuestaria Y nunca supimos que le haya entregado alguna responsabilidad de manejo de área petrolera o de área de otras áreas. Gonzalo, tan disposición arbitraria… Le dio la parte social, lo hizo muy bien el actual presidente y pare de contar. Gonzalo, tan disposición arbitraria de fondos existe que las empresas públicas, Petro y Petro Amazonas, no deberían estar este rato con ninguna deuda pendiente, no deberían deberle a nadie, porque la industria en los 10 años generó 135 mil millones de dólares por exportación de hidrocarburos, por venta interna, por exportación de derivados del petróleo, 135 mil millones de dólares. De haberse aplicado estrictamente lo que dispone la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ni Petro Amazonas, ni Petro Ecuador, deberían deber medio dólar y sin embargo, deben estar endeudados en miles de millones de dólares, no pagan a proveedores, ponen en riesgo la continuidad, la operación normal de la industria. Pero eso se llama, desde mi punto de vista, es posible que esté equivocado, disposición arbitraria de fondos. Disposición arbitraria de fondos. Y eso hay que ver en el artículo del COIP relacionado con el peculado. Y si el presidente dice, Jorge, eso ya fue un asunto del Frente Económico, no mío, yo no he dado ningún tipo de instrucciones para que distorsionen el destino de esos, de esos gananciales, como dicen los choferes profesionales del Ecuador. Claro, aquí estamos un poco especulando también la parte de lo que es la parte legal. Yo creo que corresponde este momento en que una justicia independiente del Poder Ejecutivo pueda accionar todas las disposiciones legales de tal manera de que no nos dejen en vilo, como que se tiran la pelotita uno y otro y no tenemos una respuesta correspondiente. Yo creo que es obligación hoy día, primero, el exigir que salga esa vergüenza que significa para el país tener un vicepresidente como Jorge Glass. Luego de ello, hay que exigir al Fiscal General de la Nación, del Estado, en que actúe pasando a las siguientes etapas para efectos de evitar que se vaya la gente. Y adicionalmente, también hay que pedirle al presidente Lenín Moreno es que se acuerde que él nos ofreció a un inicio esta cirugía mayor hacia el tema de la corrupción. Entonces, ahora sí, en donde ya se han dado pasos importantes, es vital que Lenín Moreno pues nos comience a dar el ejemplo de que está haciendo un combate de frente a la corrupción. ¿El Fiscal General no puede dictar medidas cautelares? Pregunta General. Mientras no, mientras no tiene la instrucción fiscal la siguiente etapa, no puede hacerlo. Por eso lo que le estamos diciendo es, señor, ya déjese de hacer investigaciones, la investigación está en el informe de Contraloría. Adicionalmente, hay nuevos informes posteriores que van a llegar en donde ya tiene todo hecho básicamente. Tiene que pasar la etapa de instrucción fiscal. Inmediatamente tomar las medidas cautelares y evitar que esa banda de pillos salga del país como han salido anteriormente. Mi reclamo adicionalmente al gobierno norteamericano… ¿Dónde están los indelicados, doctor Canero? Eso le estoy diciendo, hay que hacerle un reclamo al presidente Trump. Si les está sacando a los ecuatorianos que van a ganarse cinco centavos, saque ese montón de pillos que está viviendo hoy día en la ciudad de Miami. Conocemos esa larga historia de esa gente que se llevó la placa. Y ese sería un petitorio y una exigencia de todos los países donde lamentablemente se han producido este tipo de deslealtades, indelicadezas y robos a los cerarios de cada una de las repúblicas en nuestros países de América Latina. Vea usted cómo están los venezolanos en Miami. Toda la plata que se llevaron del Banco Central está en los Estados Unidos. Los centroamericanos cosa igual. Y los centroamericanos, exactamente. Y algunos de por acá también. O sea, que lo que a Humala le meten preso con la señora incluso, frente a lo que… Esto le pregunto al presidente de la comisión. Coordinador de la comisión. Coordinador. Frente a lo que potencialmente se han atracado aquí o se han robado aquí. Resulta una limosna los tres millones de Humala. ¿No? Así es. Esa es la parte que… Cuantitativamente, ¿cómo quedan las cosas hasta este momento economista Rodríguez en la comisión? Usted ya necesita un gran complejo administrativo. Una estructura exactamente, ¿no? Informática y de todo, ¿no? En eso estamos. Las universidades, pues. En eso estamos. Las universidades. Ahora que dice usted las universidades, realmente es importante lo que le voy a decir. La Universidad Central, la Universidad de Guayaquil, comenzaron ya a gestar movimientos de anticorrupción dentro de la universidad. A mí me ha dado mucha satisfacción hace un mes. Pero se quedan en la retórica. No, pero ya tienen la radio que están hablando todos los días, una radio virtual que están hablando todos los días de la corrupción. ¿Cuándo usted hubiera pensado en que la juventud en las universidades hablan de esos temas? Antes era de la política. Polémica ideologizada, nada más. Así es, pero hoy día realmente hay un movimiento bien importante en las universidades. Los vi anoche en la televisión incluso. Así es, así es. en el acto de ustedes. Esa contribución de los jóvenes es sustantiva. Aquí reclamamos hace unos días y de manera fuerte la ausencia, yo decía en cambio la ausencia de la universidad ecuatoriana en la lucha anticorrupción. Existían antes los institutos de investigación, por ejemplo, económica de la Universidad Central que permanentemente estaba cuestionando el status quo, pero de un tiempo acá eso ha desaparecido y no puede ser, entonces tienen que reactivarse. Y a propósito, Jorge, a mí me encanta la idea de que estén, por ejemplo, creando un núcleo, entiendo, será un núcleo en Guayaquil. No, 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 es un frente nacional, Guayaquil es el que va a regar a nivel nacional. Eso, tiene que ser en provincias, tiene que acudirse y la sociedad tiene que ser en su conjunto en todo el país.